¡Suscríbete al canal! 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 Bendito sea el Cordero Santo. Sabes que una gente seguían a Cristo, unos por los panes, otros por los besos, otros por los milagros. Pero habían personas que le seguían porque entendían que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siempre tengo que decir esta palabra. Pero hay algo que me llamó la atención concerniente a lo que es el capítulo 7. Mi alma adora la gloria de Dios. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta, mis amados, a clavanza, que había una fiesta, una fiesta la cual se hacía todos los años anual. Bendito sea el Cordero de Dios. Y a esa fiesta subía de toda clase de gente a clavanza. Pero cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, a Cristo se le invitó a subir a esa fiesta a clavanza. Algo que me impresiona, mis amados, Cristo no se llevó de que le digan sube a la fiesta, gloria a Dios, sino que le mandó a ellos alante. Y luego Cristo sube más atrás. Adora mi alma la gloria de Dios. Ya Cristo estaba en persecución. O estaban en persecución contra él. Bendito sea el Cordero Santo. Porque toda la gente que seguía a Cristo, dentro de ellos, había personas que lo seguían. Y estaban en la expectativa, esperando que él cometiera cualquier falta para tratar de acusarle a clavanza. Y si acaso hay alguien que nunca hubo de que acusarle, se llama Jesús de Nazaret. Si acaso hay alguien que nadie lo pudo señalar, se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea el Cordero Santo. Aclavanza. ¿Sabe algo? A Cristo le buscaron testigos falsos. Se lo pusieron a su lado. Aclavanza. Para que atestiguaran contra él. Pero no hubo falta en él. Bendito sea el Cordero de Dios. Aclavanza. ¿Sabe por qué, mis amados? Cristo sabe a qué vino a la tierra. Él vino a cumplir una misión. Él dejó su trono de gloria. Adora mi alma a la gloria de Dios. Aclavanza. Él llegó al vientre de una virgen. Aleluya. ¿Y sabes cómo llegó a ese vientre? Llegó por obra del Espíritu Santo. Adora mi alma a la gloria de Dios. O sea que José no tuvo que poner nada en ese vientre. Levanta tu mano y adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aclavanza. Esto simplemente fue por obra del Espíritu Santo. Pero hay algo que me impresiona, mis amados. En esta fiesta. Algo que me llama mucho la atención. Cristo no quiso subir cuando le dijeron que suba. Pero subió más atrás. Aclavanza. Y se metió en medio de ello. Estaba ahí. Y cuando analizamos las escrituras. Me llama la atención. Que a la mitad de la fiesta. Entonces donde Cristo aparece. Adora mi alma a la gloria de Dios. Y dice las palabras de Dios. Que allí le enseñaba. Allí hablaba con ellos. Adora mi alma a la gloria de Dios. Y todo el mundo estaba admirado. Pero algo sucedió. Que mientras él estaba ahí. Lo mismo que lo perseguía. Lo mismo que lo estaban buscando. La Biblia dice que los judíos se preguntaron. Entre sí. Aclavanza. No es este el que dicen que busca. Oh gloria al Señor. ¿Acaso no se han dado cuenta que está aquí? ¿Acaso no saben que este es el Cristo? Adora mi alma a la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Y entre tanto que él estaba ahí. Algo sucedió. También sus hermanos estaban ahí. Bendito sea el Cordero Santo. Aclavanza. Sus hermanos que no creían en él. Adora mi alma a la gloria de Dios. Pero hay algo que me impresiona. Cuando a mitad de la fiesta Cristo sube. Dice la palabra de Dios. Que Cristo se puso en pie. Y alzó la voz diciendo. Aclavanza. El que tenga sed. Venga a mí. Y beba. Y el que cree en mí. Como dice la escritura. Desde su interior. Correrá río de agua viva. Aclavanza. Cuando yo analizo este pasaje bíblico. Oh. Porque Cristo le dijo. El que cree en mí. Como dice la escritura. Desde su interior. Correrá río de agua viva. Algo que tenía Cristo. Cristo era la misma palabra. Y él siempre hablaba por la palabra. Adora mi alma a la gloria de Dios. Por eso cuando. Enfrentaba a los escribas y los fariseos. Cuando enfrentaba. Aquellos judíos que los perseguían. Aclavanza. Cuando enfrentaba. Aquella gente que le hacían la guerra. Cristo le hablaba por la palabra. Para bendito ser con Dios de Dios. Por eso cuando fue llevado. Por el espíritu al desierto. La palabra de Dios nos enseña. Que allí también fue Satanás. A citarle la palabra. Adora mi alma a la gloria de Dios. Aclavanza. Pero cuando nosotros analizamos. Cristo no era cualquier personaje. En la faz de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque donde Cristo llegaba. Algo sucedía. Donde Cristo llegaba. Algo pasaba. Donde Cristo llegaba. Algo tenía que acontecerle. Adora mi alma a la gloria de Dios. Y por eso es que yo siempre le enseño. A la iglesia. Aquellos que han creído en Cristo. Usted no creyó en un muñeco. Alabanza. El Cristo que nosotros. Hemos recibido. En el cual hemos creído. Él no está muerto. Él está vivo. Y la tumba está vacía. A su nombre sea la gloria. Alabanza. Por eso dice la palabra de Dios. Que Él no es Dios de muertos. Sino Dios de vivos. Alabanza. Y he visto. A Dios obrando. En todo el sentido de la palabra. Y lo que me ha hecho. Afirmarme más. A mí en Dios. Es que. Quizá el día. Que yo levanté mi mano. Para aceptar a Cristo. Como mi salvador. Quizá yo no pensaba. Que iba a haber tantas cosas. Y no sabía. Cuánto Cristo. Me iba a defender. Y me iba a librar. Porque en estos caminos. Cuánto. No han intentado. Contra mi vida. Y he visto la mano de Dios obrando. Aclabanza. He visto el Cristo de la gloria. Adora mi alma. La gloria de Dios. San Cristo glorificado. Yo recuerdo mis amados. Que en una ocasión. Estaba predicando. En un lugar. Y cuando estaba predicando. En ese lugar. De repente. Apareció alguien. Bendito ser. Cordero santo. Y esa persona. Que apareció. Estaba poseído. Estaba endemoniado. Se metió a la multitud. Con un cuchillo. Adora mi alma. Las glorias de Dios. Y el diablo le dijo. Quiero que vaya y mate al predicador. Éntale a apuñalar al predicador. Bendito ser. Cordero santo. Porque para nadie. Es un secreto. Cuando usted está predicando. Las palabras de Dios. Al diablo. No le gusta. Que se predique la palabra. Al diablo. No le gusta. Que la persona. Reciba las palabras de Dios. Alabanza. Las palabras de Dios. Son vivas y eficaz. Son más cortantes. Que toda espada. De estos filos. Bendito ser. Cordero santo. Y yo recuerdo. Que cuando esa persona. Se metió en la multitud. Llegó hasta donde yo estaba. Alabanza. Y cuando llegó hasta donde yo estaba. De repente esa persona. Cuando lo vimos frente a frente. Se metió la mano en la cintura. Para jalarle un cuchillo. Y de repente. Cuando yo lo vi. Yo no lo vi a él. Yo vi lo que lo estaba usando. Lo que estaba dentro de él. Adora mi alma. La gloria de Dios. Y de repente. Cuando él entró la mano. Para sacar el cuchillo. Yo le dije. Esta palabra. Yo le dije. Tú lo vas a sacar. Cuando yo te dé la orden. Alabanza. Mientras tanto. No podrás sacarlo. Yo recuerdo. Que aquel joven. Alabanza. Se quedó con la mano en la cintura. Y como que se le hizo un nudo. Quería jalar. Pero no podía. No podía sacar el cuchillo. Como que alguien le tenía la mano agarrada. Alabanza. Y él intentaba. Y era como que alguien le tenía la mano agarrada. Y con fuerza. Y hacía fuerza. Y era como que alguien se la agarraba. Y todo el que estaba ahí. Estaba mirando ese escenario. Yo volví. Le dije. Es que lo vas a sacar. Cuando yo te dé la orden. Adora mi alma. La gloria de Dios. Alabanza. Si algo tengo yo. Es que si antes. Andabas con un machete a la cintura. O con un alma de fuego. Atado por el diablo. Hoy estoy libre. Por la sangre de Cristo. Y ralaba sanda calla. Y el que me libertó. Es el más poderoso. Levanta tu mano. Y alaba la gloria de papá. Sacristo glorificado. Alabanza. Yo recuerdo que respiraba amenaza. Y en un momento determinado. Como no lo pudo sacar. Era como si alguien le estuviera agarrando la mano. Yo le dije. Ahora te permito que lo saques. Saca lo que vas a sacar. Y él sacó un cuchillo. Recuerdo que era de estos cuchillos. Alabanza. Universal de unos cuchillos duros. Alabanza. Que decían como Tramontina. Que usted lo doblaba. Y no se podían doblar. Adora mi alma. La gloria de Dios. Y a ese tipo de cuchillo. Creo que no existe. Cuando él lo sacó. Algo que me llama la atención. Él lo sacó. Y me lo estaba entregando. Alabanza. Y cuando me lo estaba entregando. Yo le dije. Anda. Tómalo por la punta. Porque él lo tenía por el cabrillo. Tómalo por la punta. Y dámelo. Cuando lo tomé por la punta. Yo tomé el cuchillo. Y él cayó de rodillas. Y dijo. Yo quiero ese Cristo. Que usted está predicando. Adora mi alma. La gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Alabanza. Y si comienzo a decirle. Yo no vine a certificar. En esta noche. Pero lo que yo he visto en el ministerio. Lo que yo he visto a Dios haciendo. Cada día más me doy cuenta. Que Dios es real. Adora mi alma. La gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Entonces mis amados. En este pasaje bíblico. En el cual hemos dado lectura. Hay algo que me llama mucho a la atención. Es que Cristo está. Ahí están los judíos. Alabanza. Ahí estaban los escribe. Estaban los fariseos. Y hay una palabra. Que Jesús le dice según el texto. Que hemos dado lectura. Cristo al parecerle. Alabanza. Ya estaba a punto de irle al Padre. Y cuando comienza a hablarle a esta gente. Adora mi alma. La gloria de Dios. Cristo le dice. Yo me voy. Y me buscaré. Alabanza. Y no me hallaré. Adora mi alma. La gloria de Dios. Y luego entonces le dice. A donde yo voy. Ustedes no podrán estar. Adora mi alma. La gloria de Dios. Me buscaré. Pero no me hallaré. Donde yo voy a estar. Ustedes no van a poder estar. Cristo estaba hablando. Acerca de su partida. Que pronto se acercaba. Para irle al Padre. Porque ya Cristo estaba cumpliendo. Su misión en la faz de la tierra. Alabanza. Cristo sabe. Hasta cuándo iba estar. En la faz de la tierra. Por eso nunca. Lo prendieron antes de tiempo. Por eso muchas veces. Intentaron apresarle. Y la palabra de Dios nos enseña. Que él se colaba. Él se iba dentro de la multitud. Y nadie le podía hacer nada. Alabanza. En un momento determinado. Cristo está con los discípulos. Alabanza. Y le dice. Anda. Ya viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene que ver en mí. Levantado. Vámonos de aquí. Algo que me impresiona a mis amados. Así como venía el príncipe de este mundo. Cristo le dijo a su discípulo. Levantado. Vámonos de aquí. Cuando yo analizo este texto bíblico. Me llama la atención. Que Cristo cuidaba de lo suyo. No lo dejó al interpiedre. Para que el príncipe de este mundo. Hiciera lo que él quería con ellos. Porque si algo tenía escrito. Alabanza. Es que lo que era de él. Él lo guardaba. Él lo sigue guardando. Por eso en un momento determinado. Le dijo al padre. Padre. Lo que me diste yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Excepto el hijo de perdición. Levanta tu mano. Y alaba la gloria de papá. Cristo siempre. Cuidó. Todo lo que le seguían. En cambio. Lo que no querían recibirle. Lo que no querían aceptarle. Como Jerusalén. En un momento determinado. Le dijo. Jerusalén. Jerusalén. Que mata a tu profeta. Y apedrea. A los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte. Como la gallina. Su polluelo. Bajo sus alas. Y no quisiste. Aclabanza. Cuando usted analiza. Una gallina. Es muy celosa con los polluelos. Aclabanza. Una gallina. Yo no sé cuánto conocen estas aves que le llaman el guaraguau. Que captura los pollos y se los come. Aclabanza. No le gusta como marcharle a la gallina si no es a los pollos. Porque la gallina puede enfrentar al guaraguau. Aclabanza. Pero algo que me llama la atención. Cuando Jesús dice. Cuántas veces quise juntarte como la gallina. Su polluelo. Bajo sus alas. Y no quisiste. Aclabanza. Es que eso hace la gallina. Cuando hay peligro que la presa. Anda. Se está paseando. Está volando. Ella comienza a cacarear. Y a llamar los polluelos. Y lo abriga debajo de sus alas. Hay para mantenerlo seguro. Adora mi alma. La gloria te dio. Ya Cristo glorificado. Entonces mis amados. Analizando este pasaje bíblico. Cuando Cristo le dice a ellos. Yo me voy. Pero donde yo voy. Ustedes no pueden venir todavía. Ustedes no pueden estar. Donde yo estoy. Ustedes no van a estar. Me buscaré. Pero no me hallaré. Entonces esta gente comenzaron a cuestionarse. Unos a los otros. Como quien dice. ¿Y qué es lo que dice este? ¿Acaso se irá lo disperso? Alabanza. ¿A dónde se irá que no lo hallaremos? ¿A dónde se va a meter? Que no lo hallaremos. Pero es que ellos no entendían. Lo que Cristo le estaba diciendo. Adora mi alma. La gloria te dio. Ellos no entendían el misterio. De qué Cristo le estaba hablando. Bendito sea el Cordero Santo. Por eso cuando usted. Analiza. Y se va un poco más adelante. Aquí es cuando Cristo entonces confronta. A los judíos. Que habían creído en él. Entre comillas. Adora mi alma. La gloria te dio. Y lo confronta de malas maneras. Y algo que me llama la atención. Cuando Cristo lo confronta. Le dice. Por eso os dije. Que me buscaré. Y no me hallaré. Porque si no creen que yo soy. En vuestro pecado moriré. Alabanza. O sea que lo que Cristo le estaba diciendo al principio. Era. Que a dónde se iba. Todo aquel que moría en pecado. Todo no podrá subirle. No podrá entrarle. No podrá llegarle. A la gloria. Alabanza. Porque Cristo. Vino a la faz de la tierra. Pero llegó un momento. Que Cristo dijo. Padre. Vine al mundo. Pero otra vez fue el mundo. Y voy a ti padre. Alabado sea el Cordero de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos enseña. Mis amados. Que Cristo. ¿Sabe algo? Para Cristo comenzar su ministerio. La palabra de Dios nos enseña. Que estuvo 40 días y 40 noches. En el desierto. En ayuno. Alabanza. Pero algo que me llama la atención. Aún después de su muerte. Cuando Cristo muere y resucita. Dice la palabra de Dios. Que durante 40 días. Estuvo apareciendo a los discípulos. Alabanza. Aquí ya no podemos decir que era en ayuno. Pero habla de 40 días. Apareciendo a los discípulos. Y cuando llegó la hora de irse. Adora mi alma. Las glorias de Dios. La Biblia dice que vino una nube. Y lo ocultó. Y se lo llevó hacia el cielo. Y todos se quedaron mirando. Alabanza. Pero aparecieron dos ángeles. Y decían. Barón y Galileo. Que estáis mirando este Jesús. Que ha sido tomado de vosotros. Así como le habéis visto ir al cielo. Así volverá. Alabanza. A ese lugar. Donde Cristo fue. Adora mi alma. La gloria a este Dios. El que muere en pecado. Ahí no entra. Adora mi alma. La gloria a este Dios. Por eso predicamos. Para que el pecador. Se arrepienta de su pecado. Ya Cristo glorificado. Alabanza. ¿Sabe algo mis amados? Yo decía anoche. Predicando. En las zonas de Yahuaste. Que Cristo recibe al pecador. Cristo te recibe con todo tu defecto. Alabanza. Pero después que viene a Él. Tiene que haberse un cambio. Él es el que perdona tu pecado. Adora mi alma. La gloria a este Dios. Él te recibe tal como está. O sea rabazanda caía. Pero queda comprobado. Que en pecado nadie entra al cielo. Alabanza. ¿Sabe algo? Usted viene a Cristo. Se convierte. Él perdona su pecado. Porque la Biblia es clara mis amados. La Biblia dice que cuando Juan lo vio. Juan dijo esta palabra. Es aquí el Cordero de Dios. Que quita. El pecado. Del mundo. ¿Y sabe por qué? Gente en pecado no va a subir ahí arriba. El primer pecado fue ahí arriba que se originó. Y la iglesia sabe. ¿Quién fue que lo provocó? ¿Quién lo originó? Y es cuando Satanás se levantó. Alabanza. Y conquistó la tercera parte. De los ángeles que. Vienen a ser la tercera parte de las estrellas que arrastró. Adora mi alma. La gloria a este Dios. Entonces. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos un privilegio. Alabanza. Satanás pecó una sola vez. Y no hubo arrepentimiento. Ay Dios no le dio oportunidad. En cambio el ser humano vive pecando y pecando y pecando. Nace en pecado. Y desde que viene a Cristo y se convierte. Dios lo limpia. Dios perdona su pecado. Alabanza. ¿Sabe algo mis amados? El que no ha conocido a Dios. No entiende esto. Pero yo he visto hasta cristianos. Escuche esto. Que cuando ven con una gente terrible. Pero eso lo hacen los que conocen un poco de las escrituras. Me dicen. No, 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 no. Yo no creo que Dios perdone a ese. Porque lo ven como algo tan grande. Solamente hay un pecado en la Biblia. El cual Dios no lo perdonará jamás. Que es la blasfemia. Contra el Espíritu Santo. Alabanza. Dice que no tendrá perdón. Ni en este siglo. Ni en el venidero. Y eso también hay que saberlo explicar. Santo sea Jesús. Porque Pablo fue un blasfemo. Pero dice la palabra de Dios. Que lo hizo por ignorancia. Bendito sea el Cordero Santo. Entonces mis amados. Yo he visto gente. Alabado sea el Cordero de Dios. Que a veces ven gente que hacen tantas cosas. Bendito sea el Cordero Santa. Y creen que Dios no puede perdonarlo. ¿Sabe algo? Que ese era uno de los problemas que yo tenía. Cuando vine al Evangelio. Porque fui objeto de burla. Cuando Dios me estaba purificando. Que Dios me estaba preparando. El diablo siempre tenía. Mucho mensajero. Para decirme. ¿Usted cree que Dios lo va a perdonar a usted? Con tanta cosa que usted hizo. Santo sea Jesús. Y a veces salía a evangelizar. Salía a regar tratado. Y le daba el tratado a la gente. Y me decían. ¡Eh! Tú me estás dando un tratado a mí. Ahora tú estás disfrazado de santo. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar a ti? ¿Sabes algo? A veces me daba vergüenza. Pero Dios me fue preparando. Santo sea Jesús. Yo recuerdo que. En el 5 de abril. Le estaba predicando. A un jovencito. Y el jovencito me dijo. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? Con tantas cosas que tú has hecho. Y él tenía una cerveza en la mano. Y yo recuerdo que él me dijo. Mientras citan la cerveza fría. Y la va que estén a dos por cheles. Yo no me arrepiento. Eso me dijo ese joven. Era un jovencito como de. Uno dieciocho años. O diecinueve. No más de ahí. Santo sea Jesús. Y. Yo escuché la voz de Dios que me dijo. Dile a él. Que en el infierno. No hay cerveza fría. Y que en el infierno. No hay vaca a dos por cheles. Como él dice. Y la vaca a dos por cheles. Que él se refería. Para él eran las mujeres. Dijo que estaban a dos por cheles. Pues sabe que pasó. Cuando yo le di las palabras. Me fui. Justo. Donde mismo le di las palabras. Ahí mismo lo mataron. Eso no fue que dije no. Ande mismo le di las palabras. Ande mismo él me dijo lo que me dijo. Ahí mismo lo mataron. En el 5 de abril. La clavanza. Lo mató un hombre llamado Patico. Sea Cristo glorificado. Él vivía con una hijada de él. Alabado ser cordero de Dios. Y una noche salió. Y no sé cómo que se les afó un tiro. Y había como pelea entre él. Y parece el otro novio. El otro marido de la mujer. Y ahí lo mató. Bendito ser cordero santo. Pero sabe algo mis amados. Que pasó ahí. Ese murió en pecado. Porque no quiso arrepentirse. Adora mi alma. La gloria de Dios. Otro. En una ocasión. Me dijo lo mismo. Y a los pocos días. Lo mataron. Adora. Adora. No importa el pecado que tú tengas. La palabra de Dios me dice a mí. Que los sanos no tienen necesidad de médicos. Si no los enfermas. Y cuando digo esto. Esto me hace recordar. En una ocasión mis amados. Alabados del Señor. Yo estoy predicando en el 5 de abril. Con un megáfono. Yo me levantaba. A las 4 de la mañana. A predicar con un megáfono. Eso casi no se ve ya. Alabados del poder de Dios. Porque si alguien se levanta con un megáfono. A las 4 de la mañana. Quizá lo mismo que le pueden caer encima. Es el pueblo de Dios. Y le dicen. No. A esa hora no se predica. Varón. Bendito sea el Cordero Santo. Pero hubieron muchos frutos. De esa predica. Y yo recuerdo mis amados. Que yo estaba predicando. Y cuando ya eran como las 6 y media de la mañana. Que yo voy llegando a la iglesia. A la banza. Iba a orar. Porque yo me iba a predicar con un megáfono. Y luego me iba a la iglesia. De rodillas. Y cuando voy llegando a la iglesia. De repente. Pero yo lo que tengo. Es como un mil pico en el evangelio. Yo creo que dos meses no tenía en el evangelio. De repente viene pasando el fiscal. Viene pasando una trulla de militares. Alabanza. Vienen con un preso. Que estaban haciendo un allanamiento. Al lado de la iglesia. Adora mi alma. A las glorias de Dios. Y sabe algo. Cuando yo veo tú a esta gente. Todo el mundo sabe. Que cuando yo me convertí. A mí me buscaban las cartas blancas. Para quitarme la vida. Adora mi alma. A las glorias de Dios. Y cuando yo veo tú a estos militares. Los mismos que me buscaban. Que me conocían. Alabanza. De repente. Cuando choco con ellos. Frente a frente. Viene el fiscal. Viene una manada de militares. Alabado sea el cordero de Dios. Cuando ellos me miran. Y me dicen. Gringuito. Ni que te convertiste. Es verdad que te convertiste. Digo. Sí. Yo recuerdo que viene un militar. Y me dice. Y tú crees que con tantas cosas que tú has hecho. Dios te puede perdonar a ti. Alabado sea el cordero de Dios. Y yo dije dentro de mí. Bueno. La cosa por lo menos está buena. Porque yo pensé que me iban a llavear. Alabanza. Pero ya entramos en un diálogo. Adora mi alma. La gloria a este Dios. Y yo recuerdo que cuando él me dijo esa palabra. Yo recuerdo que yo le dije a él. Mira. La Biblia dice. Que los sanos no tienen necesidad de médico. Si no los enfermos. La Biblia dice. Y voy a aprender lo que significa. Misericordia quiero. Y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos. Sino a pecador y al arrepentimiento. Cuando le dije eso. El fiscal y todo el mundo. Todos los que estaban ahí. Dieron. Quiero que ese muchacho está hablando. Se me risan los pelos. Y todos dijeron. Parece que es verdad que el muchacho evangélico. Parece que se convirtió de verdad. Alabanza. Y de repente me enfrentó uno de los matones. Que no se sabe cuánto muerto tenía. Que en ese entonces. Era cuando encontraba un delincuente. Con una ficha lo mataba. Él me miró. Me clavó los ojos así. Y me dijo. Mira gringuito. Sigue así. Anda. Yo veo que tú eres cristiano de verdad. No te salgas de ahí. Porque si te decarria. Te matamos. Y yo le dije. Ustedes no me van a matar nunca. Porque yo soy evangélico. A cadena perpetua. A mí me llamó Dios. Adora mi alma. La gloria a este Dios. Sacristo glorificado. Alabanza. El único que cambia. Se llama Jesucristo. Adora mi alma. La gloria a este Dios. Alabanza. Y ese Cristo que dijo. Me buscaré. Alabanza. Y a donde yo voy vosotros. No podéis ir. No podéis ir. No podéis estar. Adora mi alma. La gloria a este Dios. Dando a entender. Que el que muere en pecado. No sube al cielo. Pero en esta noche. He traído una palabra. O sea. O sea. La basanda. Calla. Para que usted se aperciba. Amigo. Y venga a los pies de Cristo. No importa su pecado. Vea cómo está la humanidad. Vea lo que está pasando. El mundo está desvivenido, cuántas cosas están pasando, la gente está de espalda, Dios. La gente está de espalda, Dios, acércate a Dios, antes que sea tarde. Gloria al coñero santo, a su nombre sea la gloria. Sabes que me llama mucho la atención, que donde Cristo fue, a donde Él se fue. Anda, lo que le servimos a Él, tenemos la esperanza de que un día Él vendrá a buscarnos, Él vendrá a buscar la iglesia. Y cuáles son los que van a entrar, pecadores 90 y arriba, y todos tenemos pecados, pero es que hay un misterio. La agravanza que Él viene a buscar, pecadores arrepentidos, pecadores que se hagan arrepentidos. Inmediatamente viene a Él, Él perdona tu pecado, levanta tu mano y alaba la gloria de papá. En esta noche, ¿sabe algo? Que no comprueba a nosotros, que Él no viene a llevarse pecadores para el cielo, si no están arrepentidos. La palabra de Dios dice, Hebreo 9, 27, en adelante, de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido, una sola vez, y vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado. Subra la basanda, calla, viene sin relación con el pecado. Bendito sea el cordero de Dios, alabanza. Yo muchas veces le digo a Dios, Señor, mira, yo prefiero, antes de volver a ese lodo, que Tú me preparas y me lleves. Subta y ansa, Dios es real. Subta y ansa, aquí más allá, Dios existe. Antes yo quiera negar la existencia de Dios, hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que transforma, hay un Cristo que liberta. Adora mi alma, la gloria te dio, os amayanza, calla. Yo sé que el que tiene a Cristo no se va a estirar del puente. Yo sé que el que tiene a Cristo no se va a beber un clepacito. Yo sé que el que tiene a Cristo no va a decir que hay un espíritu de depresión para que te quite la vida. Si tienes el Espíritu Santo, eso no va a acontecer. Subra la basanda. A veces nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos guerras, tenemos ataques, pero tenemos a Jesucristo, tenemos al Hijo de Dios, tenemos al Espíritu Santo. ¡Oh, gloria al Señor! Y tenemos la esperanza de pronto ir a Él. Cuando Él venga por nosotros, adora mi alma a la gloria de Dios. Aclavanza. Por eso Cristo se lo dijo. ¡Oh, gloria a Dios! Y me impresiona a mis amadas. Cuando Cristo confronta a los judíos, vea como dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, entre comillas, si vosotros permanecieron en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué digo esto? Para darle a entender a todo el que está aquí. Que hasta que una gente no conoce a la verdad que es Jesucristo, no podrá ser libre. Hasta que usted no recibe a Jesús, usted no podrá ser libre. ¿Y sabe algo? No es que una gente que tenga a Cristo, no reciba ataque. Usted puede estar descuidado en un momento, usted puede recibir dardo del enemigo. Usted puede llegarle. La depresión es un demonio. Puede venir, quiere atacar a un hijo de Dios, pero Dios te guarda. Dios te guarda. A mí me llamó en estos días una hermana, me dijo, hermano, conseguí su número y lo llamé para certificarle lo que Dios hizo después que usted era por mí en el estadio. Cuando Dios le reveló mi vida, que yo pasé corriendo desde la grada, todo lo que me estaba pasando se fue en un segundo. Cuando yo salí de ahí después de su oración, yo fui diferente porque eso es lo que hace Dios. Aclabanza. Cuando algo te quiere atacar, entonces Dios viene y obra porque Dios obra por sendero misterioso. Pero dígame usted y los que no tienen a Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Aclabanza. Dios vino a hablar a alguien en esta noche. Aclabanza. Ríndete a los pies de Cristo. Entrega tu vida a Cristo antes que seas tarde. Mire, mis amados, nosotros estamos predicando a diario a Dios la gloria y vamos a diferentes lugares y estamos mirando cómo está la gente. cómo está la gente tan rebelde como el mundo se ha rebelado contra Dios. Y cómo hay gente sabiendo quién es Dios, sabiendo lo que ellos tienen que hacer para salvarse. ellos no le entregan su vida a Cristo. ¿Qué usted está esperando? Póngase a pensar. Si la muerte lo sorprende, ¿dónde irá a parar su alma? Si usted muere sin Cristo, ¿qué va a pasar con usted? Aclabanza. Dios te ha dado mucha oportunidad y esta noche te da una más para que tú vengas a Él, para que tú te rindas a Él. Entrégate a Él. Él quiere comenzar contigo. Alabanza. Si algo tiene Dios es que te llama con toda tu carga. Él no te dice que deje tu carga atrás. Él te dice ven con toda tu carga para que me pueda entender cuando dice ven con toda tu carga. Él lo que te está diciendo ven con todo tu problema. Anda, ya en saquía. No importa cómo estés. Ven a los pies de Cristo. Y yo he entendido algo y lo he dicho predicando muchas veces. ¿sabe algo? Nadie viene a Cristo en sus mejores momentos. Cuando una persona acepta a Cristo o está pasando por un momento de aflición o no se siente bien, algo le está pasando y por último acude a Cristo. Mientras la gente está contenta, está alegre, le es difícil venir a los pies de Cristo. A veces tiene que pasar de cierta cosa para que pueda reconocer que hay un Dios. Pero ¿sabe algo? Es mejor que venga por amor y no que venga por dolor. Adora mi alma la gloria de Dios. Acéptale, acéptale antes que sea tarde. Jesucristo te llama. Jesucristo salva, sana y liberta, aclamanta y a donde él se fue. Oh, sárraba sándacaya. Nadie en pecado podrá ir, nadie podrá entrar. Ahora si te arrepientes, él perdona tu pecado, él inscribe tu nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios porque es otra cosa. Mientras tú estés afuera, tu nombre no te inscribes arriba. Cuando tú vienes a Cristo, ahí tu nombre lo inscriben porque eso fue lo que él le dijo a los 70. No maravillé de eso. Regocíjese de que vuestro nombre ya están inscritos en el libro de la vida. Inmediatamente tú vienes a Cristo, tu nombre está inscrito ahí arriba. Aclavanza. ¿Sabes algo? Si no te encuentran en esa lista el día del juicio va a haber problema. Aclavanza. Pero yo voy a terminar con esto y te lo voy a decir en serio. yo no sé cuál es tu problema. Estoy hablando con los amigos. Yo no sé qué te está pasando. Yo no sé qué tú estás enfrentando. Pero yo te resto aquí vamos a estar tres días de campaña. Yo te resto que le entregue tu vida a Cristo. la campaña se termina hoy es jueves. Se termina el sábado. Vamos a comenzar desde hoy. Yo te resto a que venga Cristo. Y si el sábado al terminar la campaña tú no me testifica que las cosas han sido diferentes y no ve el cambio, entonces déjalo. Te pido que lo dejes el que tú aceptaste. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque el primer día que yo acepté a Cristo como a la semana fue que yo vine a acordarme que yo era prófugo de la justicia. Cuando no podía dormir como que Dios quitó esa venta y dormía mi sueño tranquilo. La alabanza. Fue como que Dios dijo te voy a quitar todo eso para que no piensen esto. Porque el único que puede dar la paz se llama Jesús. Ven a Él esta noche y tú vas a testificar de Él que Él siempre ha sido bueno. Él podrá salvar tu alma. Él te librará de la condenación del infierno porque el infierno es real. Póngase sobre su pie. Padre, gracias. Predicado tu palabra en esta noche. Trae lo que ande es el salvo. Yo quiero hacer un llamado y quiero que los evangélicos que están ahí usted mire a su lado el amigo que le queda a su lado porque yo quiero brindarle a Cristo a los amigos que están aquí. Venga, pase. Búsquelo hoy. Recíbalo en su corazón. Usted va a testificar de lo que Dios va a comenzar a hacer con usted. Venga a Él. Ven por amor. Lentor y manzacalla. Ven que Dios te llama. Esa amiga que tiene creo que el lado mando en los bolsillos. Dios mío. Ay, oh, mazanda. Andura mazanda. Te llama cundalaya. Te llama Jesús. Ven amiga, corre. Ule, mazacalla. Dios te llama. Ay, sacuta. Sacabanda. Ábrame el espacio por ahí. Tiene un llamado de parte de Dios. Démele aplauso al Señor. Está tocada de parte de Dios. No se quede un hielo. Venga con ella. Urra, cata. La vanza, catalla. Todo el que quiera que la siga. Venga, Cristo. Oisa. Un nena mazare. Te trajo Dios para salvar. Te ponte ahí, mi vida. Yo voy a llorar por ti ahora. Mira la evidencia de que fue Dios que te trajo. Ahora mismo está pasando algo. Mira, se aterrizan todos los pelos, toda la piel. Y luego, tú, anda ahí. Y, ay, ay, chocata, mazare, y, rapazo, que te rebe, coma, calla. En dolema, anda, calla. Ay, cha, 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 cha. Quiero alguien más que pueda decir. Predicador, ore por mí. Yo sé que esto se está acabando. Osa, cata y ancha. Yo sé que lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo. Anda. Por eso ustedes no pueden ver noticias. El que sufra del corazón que no vea noticias, que usted no ve nada bueno. Venga, ríndase a Cristo. Quiero orar por alguien más que quiera a Cristo. Evangelico, pásame aquí con un amigo. Ay, sacú, me levanta ya. Mirame el amigo que está a tu lado. Llegó la hora. Le levanta. Los amigos rendidos los pies de Cristo. Venga, que Dios le está llamando. ¿Quién pasa? ¿Quién levanta su mano? ¿Quién dice? Yo, predicador. Ore por mí. Ay, saca, tarabaca, tallanza. Ay, cha, cha, ya, ya, ya. Seta la vaca. Dios bendiga a esos amiguitos que vienen pasando ahí. Dios bendiga el balón que viene con ellos. De no más a la alcanda. Y tallanza. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión. Y tallanza. Ordenamos al diablo, a los demonios que suelten las almas ahora en el nombre de Jesús. Y está. Marta, Anaísa. Sal de los cuerpos en el nombre de Jesús. Osaicaitaitaiton. Osaicaitaiton. Osaicaitaiton. Osaicaiton. 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 Suelta la mente del ser humano, Osaicaiton. Ahora. Porque Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Osaicaiton. 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 Suelta, suelta, suelta. Uta, andaya, andaya. Temorio, suelta la salva. En el nombre de Jesús. Si, 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 si. Osaicaiton. Osaicaiton. Hay gente tocado. ¿Quién me haría escrito? Venga, venga. Esa dobencita que está en adelante. Venga. No se quede, no se quede. Mira Betico. Yo, yo no sé quién es. Yo quiero hacer un llamado a él. Dios lo llame a ese hombre. Corre, que Dios te llama. Anda, la basúcuta. Tiene un llamado de parte de Dios. Un día uno llega a este mundo, pero un día tiene que dejar este mundo. Deme el aplauso, señor, por esa vida. Estamos viendo tiempo difícil. Urrat catallanza. Urrat papapá. No basta. Acatara vas a catallanza. Si, requeto leves. Salija tu mansalla. Urrat caldo. Libra catallanza. no, no, Si, rapapapapa. pamapapapa. Liboni no. No mico. Ni no mico. Mamakaya. Mahanaikaya. Lima mamasuna. Mamamama. Suéltala, que no es tuya. Que no murió por ella. Que no me haces. Si, racatallanza. vamos a bajar el caja, por ciento a Dios de anoche, Uleza, comansaya, cha 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 cha, jovencita ven, no te quedes ahi, ven que Dios te llama ven, saca toma calla, ven 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 mi niña ven, camina esta tocada despues de Dios, ven 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 mi niña, corre, corre que Dios te llama ven, saca toma esa ya, ven ven ven, no te quedes ahi, ahi viene, ahi viene, ahi viene, llora, llora, desahogate pero ven, que Dios te llama. una rama ya no es una rama de manaya de mi niña que dios te llamo de bebé avanza al señor que ahí viene hay que en un llamado también de parte de dios en donde van ayer anda mi niña dios quiere hacer cosas grandes a través de ti se le ven soya hay su comanza guía anda tú el que quiera cristo que pase llegó la hora venga venga a los pies de cristo andorra manda y andorra ven soya su cúmase en berina ya no y talla y anda y anda ahorita que anda la vaca ahorita se estaba echando un pleitecito en el mensaje el pleito recibe ahora que el diablo tiene que soltar las armas es que hay dos hombres eso el pleito grande ahora o sea la papa papa se lo vi cámara baja ya 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 arrendó el naraya lo siento dios aquí o sea la vaca ya siento poder de dios se metió la gloria cayó el poder de dios aquí le papa papa o sea la vaca ya anda la vasalla se limpia los aire se limpia los aire se limpia los aire no llegue a ilusión por favor mira 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 la que pasó está tocada anda siente 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 si hay un poder sobre ella es esa catarra vacata y alza está sobre ella alé bandera ay dios mío este cubre este lleno siente lo que está sobre ti siente lo que estás ahí alés oculto de bejae siento la gloria de dios siento el poder de dios se metió la gloria aquí es una banda ya sacando anda métete por el de dios métete a la casa saca la gente anda traigo aquí traigo que ha de ser salvo en esta noche os salís soy cos te toca te toca te toca te toca se los sentes soy pocas su ramanda y anda alías o ya anda y anda remenda anda y más hay que en donde vendría andrindo con donaya y sacaya mira mira tópemele a ella yo no la conozco pero tengo una palabra para ella no es que tú no lo querías tú lo querías pero tu miedo era dar un paso y hacer lo que muchos hacen que entran y sale porque siempre le dijiste adiós cuando vaya a hacer algo quiero hacerlo de corazón andar la basa anda cuando y el rey que es tu limán saca tu manaya y tolendo el lema despídete del mundo porque dios te llama para que le silba a él y está escondar rabacaya hay cosas que están entre tus y dios y aquí en adelante tú verás solamente se le quiere a la catallanza dios coba candura maya dios va a comenzar a hacer grandes cosas muchachas dios mi espíritu santo de dios tu llamado no vino de los hombres tu llamado viene de dios al igual que el de todos ellos solo tienen que ser fiel a dios yo quiero alguien más que se decida alguien más puede ser predicador yo también quiero pasar los que están por allá atrás venga ríndase a los pies de cristo hágalo antes que sea tarde voy a contar hasta 13 al coste de 3 a 10 pasamos a llorar por los que están aquí uno mujer escucha esto que te voy a decir tu gemido tu clamor por ella han sido con gemido no descansa mira yo no sé que ella que ella es tuya pero escucha esto no me diga nada no me diga nada déjame terminar tú le dijiste a dios yo no parejo al diablo lonzoturra mandaia yo te veo a ti intercediendo por esa muchacha con gemidos la te duele como si la tuviera nueve veces en el vientre Dios mío, Espíritu Santo de Dios. ¡Usaurea maya! ¡Usi la manda laía! ¡Quiere lo mejor para ella! ¡Uraka turimán sacatarraba canda yanza! ¡Ita yanda! Ella estaba peleando un pleito, hay una guerra contigo. ¡Uta yandurrimasanda canda! ¡Ikudurrimindurima canda! ¡Ita leba sacataia! ¿Sabes por qué? ¡Uran durimacanda yanza! ¡Ita! ¡Porque a temprana edad, Maita quiso aposicionarte de ti! ¡Pero llegó Dios a tu vida! ¡Ita la vasaca, tamajana caia! ¡Llegó Dios porque te necesita! ¡Para que hable su palabra! ¡Para que adore! ¡Uta yanda! ¡Te veo adorando en un escenario! ¡O te veo cantando a Dios! ¡Yo no te conozco! ¡Yo no sé quién tú eres! ¡Pero te veo adorando a Dios con un púlpito! ¡Usaulipa y cansa caia! ¡Ita! ¡No mire tus defectos! ¡No mire tu error! ¡No mire tu condición! ¡Diroteaba y por eso te seleccionó! ¡Deja que salgan esa lágrima! ¡Zurra la vasanda y alza! ¡Zurra la vasanda y alza! ¡Ay que tremendo y vasanda la vacanda! ¡Hay un poder que te está tocando! ¡Es omidencia de que te llamó Dios esta noche! ¡Eleja tu mano la vacanda y alza la vacanda! ¡Viene el poder de Dios sobre ella! ¡Lleja tu vacanda! ¡Opa! ¡Quita que salgan! ¡Opa! ¡Quita que salgan! ¡Upa! ¡Esaulipa y coitay! ¡Uta acá! ¡Alla está aquí tu vacanda! ¡Papapapapa! Toca la vasalla, está cayendo el poder de Dios sobre ella La llamó a Dios esa muchacha Surra, para la vasalla Alguien la toca, que no soy yo Alguien la toca, que no soy yo Alguien la toca, que no soy yo Viene de arriba, viene de arriba Surra, la vasalla, respira profundo Respira profundo, pero adora a Dios Desahógate, desahógate Adóralo Surra, la vasalla Surra, la vasalla Surra, la vasalla Sita, la vasalla Senda, la vasalla Dale gloria a Dios, que no se le dio el plan al diablo No se le dio el plan a los demonios Jovencita, llegó Dios tu vida Surra, pa, 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 pa Surra, la vasalla Anda, la vasalla Anda, no te dé vergüenza Anda, predíscala, semiguita Háblale de tu Dios y tú verás lo que voy a hacer Surra, la vasalla Anda, porque estás rodeado de gente Surra, la vasalla Que no amas a Dios Si estoy andando, ni ando ya Ando ya, hay un poder fuerte sobre esa jovencita Dios mío Y que es lo que tú tienes con ella Dios Lento, renda, lia, manda Desahógate, deje esa lágrima Que siga saliendo, que siga saliendo Dios sabe lo que está haciendo Desahógate Desahógate, que tú no te puedes ir con toda esa lágrima No, déjala que siga saliendo Padre, gracias Vamos a orar por esta vida que están aquí Gracias, papá Llamado con propósito Gracias, Dios Quiero que Cierren sus ojos, ustedes han sido los valientes Vamos Levanten sus manitos hacia arriba Todos Vamos Repitan conmigo esta oración Digan Señor Jesús En esta noche Reconocemos Que te hemos fallado Te pedimos Dios Que perdone Nuestro pecado Incribe nuestro nombre En el libro de la vida Y no lo borre Jamás Acétanos Dios Como tus hijos Amén La iglesia tiende su mano Vamos a orar por cada uno de ellos Señor Señor Yo te pido que tú le des fuerza Para que puedan seguir hacia adelante Sabemos mucho que a veces dan el paso Luego tú lo ves en la calle Y han sido engañados Esperamos que ellos no se han engañado Esto se está acabando, señores Dale fuerza para que ellos puedan permanecer Ellos han venido con toda su cálera Dios mío Y yo le dije a ellos Anda Le hice un reto que pasen esta noche Anda Y que si de aquí al sábado Que se termina la campaña Y ellos no ven los resultados en su vida Pues que te dejen Pero yo sé que verán los resultados El que lo ha hecho de corazón Da ver los resultados Porque tú eres el que trae la paz La que el hombre no puede dar La que el mundo no puede dar Señor, están en tu mano Cuida su salida y cuida su entrada Desde ahora y para siempre En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios le bendiga Amén Dios es bueno Dame el aplauso al Señor Amén